Diego, contame, hay que arrancar el sábado que viene están todos los que juegan hoy y algunos que no están hoy, ¿no? ¿Puede ser? Sí, vamos a tener que arrancar de vuelta, este año nos está costando arrancar, nos está costando armar un equipo parejo todos los partidos y bueno, nada, hay que arrancar otra vez, hay que empezar como el año pasado, armar el equipo de atrás para adelante, quedar bien parado y empezar a jugar. Jugadores tenemos, lo que pasa es que tenemos que meterle un poquito más de ritmo y tener paciencia, jugamos todo el partido así. ¿Y la falta de ritmo por qué? ¿Físico? Y físico, nos mató el parate de tres semanas sin jugar, muchos viajes y bueno, nada, hay que arrancar otra vez, empezar a jugar, empezar a agarrar ritmo y confianza, que es lo que creo que nos está faltando. Tampoco me parece que quedarse domino en la huele porque, como le decía hoy a Juan José, el objetivo es el ascenso, si salí campeón 10 puntos, pero el objetivo es el ascenso. Hay alguna chance en este torneo y en el siguiente torneo, pero no hay que quedarse domino en la huele, me parece. No, hay que, por eso, yo no pienso ni en el ascenso ni en el campeonato, tenemos que pensar en jugar bien, en jugar bien como lo hicimos el año pasado y el anterior, agarrar ritmo, agarrar la pelota, tenerla, tenemos buenos jugadores, nada, tenemos que volver a ser el equipo que éramos, estamos muy desordenados, llegamos tarde, no podemos armar el circuito de juego que teníamos el año pasado. Bueno, compartimos. Bueno, vos que sos profe, porque esa es una pregunta que siempre se hace uno, ¿no? Sucede a nivel colectivo, cuando a uno le sale bien, es contagioso, le sale a todo, y cuando a uno por ahí no le sale, no le sale al grupo también. ¿Qué es eso? Es contagio, es contagio. Cuando uno tiene un caño y le sale, la jugada siguiente la va a parar distinto. Cuando uno patea la clave en el ángulo, la jugada siguiente se va a agrandar y va a patear y la va a tener... Y es como una mística que se contagie todo el equipo. Exactamente. El año pasado nosotros no nos podíamos ganar nadie. Y bueno, y este año, hoy es el primer partido que perdemos igual, pero no estamos jugando bien. Y se nota, se nota porque nos cuesta... Sí, sí, lo está diciendo vos que está dentro de la clave y está jugando. Nos cuesta, nos cuesta... Y sabés todo lo que puede dar cada uno porque se conocen bien ustedes. Exactamente. Es un grupo que se conoce hace rato. Exactamente, pero bueno, tenemos que luchar de vuelta, tenemos que empezar de cero, tocar la pelota, jugarla, no apurarnos y bancarnos entre la cancha, que es lo que siempre hace este equipo. Sé consciente de lo que uno tiene, de las limitaciones para superarse, ¿no es cierto? Exactamente. Si uno sabe sus errores, podés mejorarlo. Si no, siempre te va a ir mal. Así que tenemos que darle para adelante, lucharla y tratar de ganar los partidos y jugar bien. Y irnos contentos, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Si no te sale, no te sale, pero por lo menos que viste todo lo que pudiste dar. ¿Alguna cosa que quieras hacer, Diego? No, nada. Nada, hay que lucharla. Eso es lo más importante, que el grupo saca todo para adelante y le tenemos que meter todo. Sí, yo vi ahora que la derrota no le gusta a nadie, pero están deliberando, están charlando bien, no hay recriminación. Y si la llega a ver, la va a ver en la intimidad, en el grupo, como corresponde, sanamente. Y es que tiene que ser así. El equipo se tiene que apoyar en completo y listo. Hoy jugamos con un muy buen equipo que tiene 3 o 4 jugadores. Sí, sí. Y antes de empezar el partido le hablamos, que podía ser un partido difícil. Y bueno, fue, nosotros no estamos jugando bien, ellos saben a lo que juega. Sí. Así es, sí. Yo las entetizo, ellos lo hacen fácil y lo hacen fácil. Eh, juegan muy bien, así que nada, hay que barajar y darle de nuevo y lucharla. Es lo que nosotros tenemos. Un gusto, Diego, y una alegría con este concepto que tenés de la cosa, ¿no? Bueno, gracias. No, porque sin ánimo de nada debe ser adularte falsamente, vos sabés que yo no soy, y eso. La cabeza del grupo tiene que ser así a veces, ¿no? Sí, hay que poner la cabeza fría y el corazón caliente, es lo que decimos todos. La cabeza fría y los pies calientes. No, los pies calientes y la cabeza fría, al revés. Exacto. Al revés. Y gracias, Omar, por estar siempre. No, por favor. Es un gusto. Vos jugás porque te guste y yo hago esto porque me guste. Dale, muchas gracias. Gracias, Diego. Contrario.